Amigos de ZonaUni, ya estamos de regreso y está casi por acabarse el programa Así que les quiero decir que no se vayan a mover de su lugar Pero antes les quiero decir que nos visiten en nuestra página de Facebook Nos buscan como ZonaUni y cada vez que nos vean utilizan el hashtag que está apareciendo aquí Que se llama el hashtag Yo veo a ZonaUni Bueno amigos, seguimos aquí en ZonaUni, no se muevan Amigos de ZonaUni, ha llegado el momento divertido de involucrarnos a la fiesta aquí en Ciencias Políticas ¡Vamos! 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 Hey, ¿qué tal se le pasaron? La verdad estuvo padrísimo el momento que nos pasamos con nuestros amigos de Políticas Pero bueno, vamos a darle otro giro a la información Me gustaría mandar a la siguiente sección que nos prepararon nuestros compañeros Eliu y Chavira Sobre el casting que realizaron de más de 50 personas participantes Para poder pertenecer a esta gran familia que es TVUni ¡Vamos con ustedes chicos! ¡Adelante! Amigos de Radio y TVUni, se llegó el día, ya es 30 de enero, 11 de la mañana Como bien lo dijimos a toda la gente que nos ha, que ha estado lleno de esta información Durante los spots que se han pasado aquí en las transmisiones de Radio y TVUni Se llegó el día Eliu y ya está la gente aquí Así es, estamos muy contentos y muy agradecidos por toda la gente que asistió en esta mañana Y que va a estar asistiendo a lo largo del día Pero también queremos agradecer a nuestras autoridades que nos han apoyado bastante en este gran casting Y sobre todo, bueno, orgulloso y contento porque este casting de aquí sabemos que va a salir gran talento Que va a estar colaborando con nosotros dentro de la programación de TVUni y por supuesto de RadioUni también Así es como lo hemos comentado en los diferentes programas Son muchas las producciones que se realizan aquí en Radio y TVUni Y alguna de esas producciones está buscando gente Entonces este casting está hecho para toda la gente que le gustan los medios de comunicación Y que hoy se dio cita aquí y que próximamente usted lo va a ver en su televisión Así es, oye Carlos, ¿qué te parece si vamos a ver un poquito de las imágenes De lo que se está viviendo dentro de este casting de Radio y TVUni Este día, después de las 11 de la mañana la gente está llegando Entonces vamos a ver qué pasó Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.